La Iglesia de Jesucristo Misterio el silencio Cumple tu tiempo Me gustas completita Tengo que confesarlo Nomás al salvarte Me da el mal del amor Me brodan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todos Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va Mi pensamiento Rumbo a ti Caballero yo te conozco Tú no tienes corazón Caballero yo te conozco Tú no tienes corazón Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás Pa' recordar En el borde de la vida Y la muerte Nos vamos bailando la suerte De este pobre corazón De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer Me ha de querer Me ha de veras Ay, corazón ¿Por qué no amas? Y escriban Sobre mi tumba Mi último adiós Con mil balas Ayer Corazón ¿Por qué no amas? No amas No amas No amas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!